Me dicen los transeúntes que a la hora de darse un buen corte y también una buena fría, este es el mejor lugar. Estas personas me dicen acá en el RIMBY que es la más indicada para darnos los detalles puros de la vida de la bioltisa. Vamos allá, señores. Pero que fría, corita, señores. El mejor ambiente. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está usted? A su orden, bien, gracias. Me dicen los moradores del INBY, muy conocidas por cierto la peluquería. Porque desde que allá abajo, desde los bajos de Jaina, ¿verdad? Sí. Me dicen, vaya allá donde corita, que ese es el hombre que le puede dar todos los detalles de la vida de la bioltisa. Nosotros mismos vamos a frenar allá, pero cuando llegamos nos encontramos en este ambiente. Enfócame acá. Miren qué ambiente, señores. Este es una peluquería. Solo para millonarios, pero que se recuerdan los pobres. Tampoco así, tampoco así. Buen ambiente, buena música. Solo para millonarios, pero se recuerdan los pobres. Buena música y buena atención. Ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo es su nombre? José Antonio Pinares. José Antonio Pinares, cariñosamente, colita. Colita. Ok. Hermano, ¿qué me puede decir de lo que ha sido quizá la vivencia, la vida de acá, de la gloria nacional, el Salón de la Fama, David Ortiz? Bueno, lo principalmente es que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos. Sí, déjame yo sentarnos con los logros alcanzados por la vivencia, a base de su esfuerzo y dedicación, y la ayuda del Señor principalmente, porque sin Dios no hay nada. Así es, claro. Me dicen, la lengua allá afuera, que usted es muy conocido, cercano a la vivencia. Eso es cierto. Podríamos decir que sí, aunque tengo mucho tiempo que me lo veo, pero me imagino que las relaciones están ahí. Ok. No tenemos contacto actualmente, no, pero las relaciones están ahí. Están ahí. Pienso que no ha habido ningún tipo de problema entre nosotros, ¿tú me entiendes? Ok. Están ahí, que él casi no venga por aquí, pero para mí están ahí. Quizás cuestiones ocupacionales. Exactamente, eso es lo que yo pienso, muy ocupado. Sí. Desarrolló usted, en realidad, una amistad con David Ortiz. Me dicen que venía, se recortaba aquí. Sí, sí, principalmente con su mamá. Lamentablemente falleció su mamá, pero la mamá no sale de aquí. Ajá. Ok, me dicen que falleció de manera trágica. Sí, eso fue en el 2000. Sí. ¿En el 2000? Sí. Ok. En el 2001 o así. Y el primero de enero. Usted en edad viene siendo casi contemporáneo con David Ortiz, ¿verdad? O sea. No, yo le llevo. ¿Usted le lleva? David es 75 y yo soy de 69. Ok. Una cuanta, una cuanta le viene de la rodilla. Sí. Sí. Pero entonces usted tuvo la oportunidad de conocer al Big Papi en sus inicios y en su momento donde no había nada. Sí, podría decir que sí, claro. Un tipo muy humilde. Entregado a la causa, a lo que él está gozando hoy. Muy humilde. Sí. Entregado a su gente aquí, muy carismático, como él ha sido siempre. Sí. O como lo que es, todavía. Sí. Porque yo veo todos los favores que le hace, todas las contribuciones que le ha hecho a varias instituciones y a personas también. Sí. Muy importante eso. Se imaginó, Corita, que ese muchachito que quizá relajaban, que lo veía a veces haciendo a veces ejercicios, que para muchos a veces son de locos y a veces no lo visualizan como un futuro. ¿Se imaginaba usted que hoy iba a ser tan grande esa estrella, esa gloria? No, no. No, en realidad no. No. La verdad que no. Sabíamos que podía llegar lejos, pero no tan lejos. No tan lejos. Claro, y tan rápido. Sí, claro. Porque, estando hoy por aquí sentado todavía, ya había peloteros que estaban jugando ya en la grande liga. ¿Estando él aquí? Claro, porque después se sentó al lado de ellos y después estaba por encima de ellos. ¿Qué? Claro. Yo podía emocionar a Roger Klement, a Mark McWire. Que todavía, que ya ellos estaban jugando y ellos estaban firmados. Al mismo que en Griffith también. Sí. Claro. ¡Guau! Y eso es, eso es digno de admiración. Claro. Y uno puede decir uno mismo, por acá, cualquier cosa tú lo sabes. Y uno lo puede lograr en la vida. Mientras tú tienes otro, lo puedes lograr. Sí. Porque él es Salón de la Fama y ninguno de ellos todavía es un Salón de la Fama. Claro, claro, claro. Una cosa demasiado importante. Claro, claro. Pero, pero, a la vez, quizás, hay muchísimas personas que dieran lo que sea por decir. En esta silla se sentó David Ortiz. Y Corita lo puede decir. ¿Qué se siente eso? Lo que pasa es que, a ver, ¿qué te digo? Eso fue, la última vez que lo vi, pero eso fue en el 2004, aquí. Hicimos, por cierto, hicimos la sesión de foto aquí de una revista internacional. ¡Ajá! ¿En esta peluquería Gabriel, ti hizo una sesión de foto? Claro. Para una revista, para una revista, para la revista GQ, creo que fue. ¡Ajá! Sí, fue en la revista. El barrietero se entregó ahí. Sí. Sí, sí. Me dicen que, que él venía, quizás, hace un tiempo no lo hace, pero que venía y traía juguete al barrio. Una vez me envió, sí. Por lo menos rey me envió, me envió un juguete, sí. Ajá. Porque lo entregamos aquí. Ok, ok. En cuanto a los aportes, balanceados con los logos que tiene el Big Papi, en el ámbito deportivo, ¿le ha devuelto, David, por ti, ese amor que le tiene el INVI a él? Que yo tenga entendido, ¿no? Para serte sincero, ¿no? No. Yo sé que una vez no entré, no, 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 no. Pero, yo sé que le ha aportado mucho, a nivel mundial, a nivel nacional, pero creo que al barrio todavía le hace falta algo, un aporte de él, para serte sincero. Sí. No, 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 quizás, quizás porque no hemos tenido la oportunidad de presentarle. Lo que en realidad se necesita, a ver si el pueblo no puede, pero no puede decir que él no quiere. Por si no se le ha presentado, probablemente hay que esperar, hay que esperar respuesta, no puede decir que no, que él no quiere. Sí, sí. O sea, ¿podemos decir que David Ortiz tiene una deuda social con su barrio que lo vio ofrecer? Creo que sí, porque él me prometió a mí una fiesta en el 2004 aquí, dime qué vamos a hacer con esta gente. Vamos a hacer una fiesta y no me cumplió todavía. No me cumplió. No me cumplió. Señores, no vinimos a buscar Chime, pero hay una fiesta que el Big Papi la tiene. Me la prometió, me la prometió, ahí sentado me la prometió. Tenemos que hacer algo cuando ganaron la primera Cielo Mundial en el 2004. Ajá. Él y yo sentados ahí, tenemos que hacer una fiesta, claro, porque tenemos que celebrar. Pero ese es el tiempo, ese es el tiempo que no ha tenido David esa fiesta abajo. Yo pierdo. ¿De qué ver el video? Yo no pierdo la fe. ¿De qué ver el video? No, que no la pierdo. No la pierdo. Ni la fe ni la esperanza. Así mismo. Claro. Algunos recuerdos que tenga, que quizás Colita conserva exclusivamente con esa gloria nacional que dice, esto lo tengo guardado porque es de David Ortío, me lo dio David Ortío. No, yo tenía todos los periódicos de esa época guardados, pero imagínate, se pusieron feos ahí, cada vez que le hago un ron, yo lo guardaba. Cuando hizo toda esa gran hazaña, yo la tenía guardada, 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 guardada. Porque aquí hubo muchísimos periodistas de la capital. Ajá. Allá afuera, sí, internacional. Aquí, Arimbi. Sí. O sea que, un momento donde, yo le doy la gracia a él, siempre, porque a través de él, yo he salido en cadena internacional. Ajá. Claro. A través de la violencia. Claro, el CNN, si no hubiera logrado lo que tiene, a mí no me hubieran entrevistado. Yo había salido, porque hay mucha gente que ha venido de aquí, me dicen, ay, yo entrevista al día en una entrevista. En el periódico, en primera plata, yo he salido por él. Ok. Claro, eso se lo agradezco. Claro, claro. No, es un repunte que a la vez, también hay que reconocerlo, Colita, que es para el barrio, porque le iba a decir. Pero claro. Que entonces ha llegado el momento donde el INVI, por la causa de violencia, ha sido poco de atención. Y lo va a seguir siendo. Sí. Lo va a seguir siendo. Claro. Pero es como te digo, yo no tengo la fe de que él vuelve a donde uno. Todo su vida es el tiempo, porque ahora no estamos vivos. Claro, claro. Por lo menos importante. Bueno, nosotros acabamos de entrevistar a un jovencito allí, y nos dice que es inspiración. ¿Qué tanto entiende usted que ha impactado David Ortizos logro de él para que otros peloteros de acá, otros jóvenes de acá quieran ser peloteros? Oye, tiene una admiración, ejemplo, a seguir. Sí. Que si él lo logró, él también lo puede lograr. Sí. Así es. Siempre lo lograron. Así es. Porque, te repito, cuando David estaba por aquí sentado, no le había puesto la mano en una pelota, pero ya había peloteros ahí en la grandería establecidos, y él estaba al lado de ellos. O sea, a ver si yo entiendo. David Ortizos es como de esos peloteros, de esos muchos jugadores, que en su momento a veces hasta se vencen, o sea, que ya no lo pueden firmar. ¿David Ortizos estuvo a punto de pasarse? Porque lo que le gustaba era el basquetbol, era. Ah. Y el papá lo sacaba, ahí en una canchita ahí mismo, ahí en la calle, ahí, antes se aburría y está ahí. Ajá. No se entiende, claro. ¿La mamá lo sacaba? El papá. Ah, el papá. ¿Del basquetbol? Sí. ¿Para que jugara pelota? Motivado por otro muchacho de aquí, que le dicen Peter. Ajá. Él le decía, este muchacho es pelotero. Sí, Peter colaboró mucho también. Sí. Pero en cuanto a la edad, ¿tuvo la posibilidad, David Ortizos, de pasársele el tiempo de ser firmado? Porque usted me dice que... No, lo que pasa es que había un deporte de consejo grande. Ah. Por el tiempo. Sí, claro. Por la mamá era grandísima. Sí. Algo que me llamó la atención, que no mencioné, es que usted me dice que guardaba cada periódico. Sí, lo guardaba. Lo iba guardando, de cada jajorrón. Sí, de cada hazaña que lo quedaba así. ¡Wow! Cuando dio los 500 jajorrones, cuando ganaba el Cielo Mundial. Cuando dio los play-offs también, que pasaron a la Serie Mundial también. Todos si tú te has guardado eso. Señores, para que ustedes vean lo que es el amor que a veces... Bueno, recalcarlo ahorita. Quizás sí, pero a veces quizás la persona no se da cuenta de qué tanto lo quiere un pueblo. Exacto. Quizás no lo asimila. Sí. Porque ese amor que usted dice, que usted expresa, esa valoración de que guardaba cada periódico, de cada hazaña de él, es algo que quizás muchas personas igual que usted la hacen, pero que él no sabe eso. Además de eso, ¿quién quisiera estar lejos de una persona que haya logrado tantas cosas en la vida, como él, a base de su esfuerzo y dedicación? ¿Quién quisiera estar lejos de un salón de la fama? No, no. ¿Quién quisiera estar lejos de él? Claro. No, nunca la vi. Es un privilegio. No, está loco. Yo no pierdo la fe. Nada, pues, esperemos que el Big Papi freme aquí. Esperemos que... Las puertas están abiertas aquí. Sí. Siempre. Pero que fría está abierta. Siempre será bien decidido. No solamente aquí, sino en el baile completo. Sí. El baile completo. Jaina entero completo. Jaina ama a la viordí. Claro que sí, hombre. No hay motivo para odiarlo. Claro. Porque él es un ejemplo a seguir. Por las cosas que lo ha logrado en la vida. Sí. Él te dice a ti que tú también lo puedes lograr. Claro. Que quizás hoy muchos jóvenes hoy están en el deporte por esas hazañas que han visto. Claro. Que piensen mejor en meter más. Ni no piensen en dinero, ni en fortuna, ni nada de eso. Ni en jipeta, ni nada de eso. Pero empiecen en establecerse. Sí. Cuando se desarrolla la vida ya de que la viordí empieza a cosechar los frutos. del deporte, que lo firma. ¿Tuvo la oportunidad usted de ver ese avance de venir aquí al barrio? ¿Era así? ¿Venía? No, porque recuérdate que, bueno, y te repito. La última vez que vino fue con la primera serie mundial. 2004. ¿Estamos con la última vez que vino? Sí, que vino. No, yo me refiero a la mundial. Así mismo, estamos un día aquí por la mañana, así, a hablar. Después yo me lo llevé por ahí para saludar a toda esa gente por ahí. Vámonos, píos, allá, para saludar a toda esa gente. Sí. Pero no, yo me refiero a su desarrollo al inicio. ¿Usted tuvo la oportunidad de estar cerca de él, de venir aquí cuando inició, cuando iniciaron esos logros? Sí, porque yo me recuerdo que yo recortaba primero ya la vez, en entrada. Yo recortaba 20 pesos y me daba 40. Ajá. ¿Usted recortaba 20 pesos y él le pagaba 40? Me daba 40. ¿Ya estaba firmado? Eso fue antes del 2000, claro. Ah, pero, sí, ya estaba firmado. Ok. La violencia, de verdad, hay que recargarlo. Se mantuvo muy cercano al barrio. Sí, no sé qué ha pasado en realidad porque está tan alejado, pero, por lo nada, aquí, vuelve y te repito, las puertas están abiertas aquí. Ok. Mi hermano, la verdad es que un placer entrevistarlo a usted, un placer escuchar esas experiencias, pero, sobre todo, un placer mayor es de quién nosotros estamos hablando, que de esa gloria nacional y gloria del INVI. Esa gran figura. Verdad que gracias, señores. Peluque Fría. Ver las redes sociales acá. Yo probé colita peluque fría, ¿así mismo? ¿En Instagram? En Instagram, señores. Sí. Colita peluque fría. Instagram. Lo más duro del INVI. Claro. Porque te entra aquí de sal, te anima. Continuamos con este tremendo e importante recorrido, contactando el sentimiento de las personas que son del Big Papi. ¿Cómo se siente? Yo muy bien, gracias a usted. Sí, bien, gracias a Dios. Déjame ponerme de este lado. ¿Cómo es su nombre? No, María Magdalena Sánchez. María Magdalena. Hombre muy... Hombre bíblico. Claro. Entonces, ¿usted conoció a la Bioti? Claro. Nosotros nos hemos criado todos juntos aquí en este barrio. Ajá. Compartíamos mucho. Su hermana era mi hermana. Su mamera era mi madre, que Dios la tenga en gloria. ¿Sabes? Después que ella murió, todo cambió. Después que lo firmaron. Cada quien hace su vida. Sí. Después que doña niña se mató. Se fueron de aquí de Jaime, tú sabes, uno se distanció. Se distanció. Y así le cambió la vida. Sí. Pero usted entiende que fue por la partida de su madre, o hay algo en especial que ha provocado ese distanciamiento de David Ortiz, de su barrio, que lo vio crecer. Yo hay algo que fue porque la mamá se mató. Ajá. Sí. Él cambió y tú sabes, al vivir aquí con su madre, perdió su madre, porque Dios que sabe por qué, se la llevó. Ajá. Se fue de aquí. Hizo su vida porque ya él es otra persona. Grande liga y se hizo de dinero y se olvidó de aquí, de su barrio. Sí. Y se fue y ya no tiene su madre aquí. ¿Entiende usted que él se olvidó de su barrio o no será que tendrá algún sentimiento que le impide venir? Un sentimiento de su madre, tal vez. La ausencia. Y la ausencia de su madre, porque él es una bella persona. Y dime tú. Sí. ¿Los recuerdos? Tuve la oportunidad de compartir muy estrechamente con la madre del Big Papi. Ay, sí, ella era como mi madre. ¿Verdad? Sí. Me adoraba. Yo recuerdo que ella me llevaba al casino, al Jaragua, yo cantaba. ¿Usted cantaba? Sí, doña niña me llevaba al Jaragua, al Napolitano, sí. Si ella hubiera estado viva, quizá yo hubiera sido otra persona. Ajá. Así es la vida. Por la cercanía que había con ella. Sí, ella me quería mucho y yo también. El día que ella murió, yo ni lo creía. Todavía no lo creo, porque estamos en el mundo de la mentira y la única verdad es que uno va a morir. Y cuando llegue ese momento, uno ni lo cree. Y cuando yo la vi en esa caja, que no la quiero ver más, yo no lo creía. Yo me fui y no volví, porque yo como que no creía ese momento. Wow, tremendo. Sí. Es muy difícil la situación. Si usted tuviera la oportunidad de verse con esa gloria nacional, de verlo de frente, ¿qué podría usted expresarle, quizá pedirle? Ay, yo no le pediría nada, pero yo lo quiero con mi vida. ¿Lo quiere con su vida? Sí, lo quiero mucho, porque compartimos muchos momentos buenos. Muchos momentos que no se olvidan. Quizá ya él olvidó eso, porque la vida le cambió. Pero tú sabes, me gustaría verlo algún día y darle un buen abrazo. Le gustaría verlo caminar como él caminaba acá por el sector. Ay, sí. Este es su barrio y él no ha vuelto más aquí. Él debería de acordarse de nosotros y venir aquí. Sí. Usted sabe, Magdalena, que yo he podido contactar ese gran sentimiento que hay hacia David y esa necesidad de ver lo que hay acá, que se puede palpar en el barrio. Claro, que venga a ver su barrio, su pueblo, su gente que se criaron con él y lo quieren y lo queremos todavía. Guau, tremendo. Señores, de verdad que para mí ha sido muy impactante escuchar a las personas expresarse sobre David. Llegar a una comunidad y encontrar tanta expresión de cariño, de verdad que es impresionante. Pero como quieren a David Ortiz, esto no se puede escribir. ¿Cómo se siente usted? Bien. ¿Cómo dijo que se llama? Ana Vázquez. Ana Vázquez. También quiso dar esa expresión hacia esa gloria nacional. ¿Qué tiene que decir? De él y de su familia muchas cosas buenas, porque le dimos un apoyo masivo. Ha sido y será para mí el muchacho grande y humilde que conocimos. ¿Entiendes? Para mí David Ortiz no ha cambiado. Soy pato social. Sí. Porque no, como persona ha sido humilde siempre. Porque como lo sabrá Albania, porque somos amigas, su mamá que partió de este mundo antes de tiempo, pero David Ortiz ha sido para nosotros una persona muy querida, muy querida. Y en poder, poderlo visitar, no ha podido siempre. Por su compromiso, porque eso no lo entiende. Claro. El compromiso, el trato social, la fama, ¿tú me entiendes? Claro. Hay que ir escalando y ya él está en la cima, pero como quiera. Donde quiera que él sabe que yo estoy, él me tiene un apodo. Sí. Yo me lo voy a reservar. Dígalo, dígalo. No, dígalo. ¿Tú crees? Dígalo. ¿Tú crees? Yo lo digo. Dígalo. Bueno. Él y Doña Niña y Albania, me decían, Ana Follín, mi hermana, ustedes lo saben. ¿No entiendes? No, porque siento que él me lo decía porque me tenía ese aprecio, esa confianza. Yo era su modista. ¿Era su modista? Sí, yo era su modista. Y ahí le firmaron puerta con puerta a mi casa. Y Don Leo me decía, tú le vas a coser los pantalones hoy. Él va para el play-off y yo le digo, mire, yo estoy cansado. Pero mentira, es que hacíamos el paguete y nos sentábamos a chichar todito. Porque esa humildad de él nunca cambió. En dos ocasiones le iba a mi casa. ¿Después de que? Después que lo firmaron, sí. Sí, ha visitado mi casa. Después que sale de donde colita, con toda la seguridad, él va y me abraza. Lo ha hecho dos veces. Yo no me puedo quejar de él. Sí. ¿Entiendes? Pero es su tiempo. ¿He podido contactar esa gran necesidad de ver a la violencia aquí en el baje? Sí, en verdad. Sí. Hay una... Que lo sepa el mundo, sí. 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 Porque puede ser que muchas personas se le acerquen por la necesidad de lo material, pero nosotros no. Nosotros lo queremos de corazón. Porque fue así que subió con nosotros. ¿Entiendes? Sí. Que Albania lo sabe. Ella me conoce perfectamente porque fui su modista también. Entonces, no entiendo por qué no puedo venir por los compromisos, pero también nosotros lo esperamos con los brazos abiertos. Que sepa que hay gente que lo quiere. Lo queremos bastante. Y quien lo sepa, cuando él ve esta entrevista, él va a saber, la vea Don Leo, la vea Albania, ellos lo van a saber. Porque fue que fue firmado en la puerta de mi casa juntos. Tuvimos juntos todos. Señores, yo creo que no se puede pedir más. Tanta expresión de amor. Sí. Realmente, realmente, David Ortiz debe venir acá al municipio. Sabemos que probablemente por la partida de su madre hayan sentimientos encontrados. Pero hay un barrio que lo extraña. Bastante. ¿Bas qué? Con placer escucharla. Igual. Que me impactó muchísimo esa confianza con que usted expresa, que se manejaba con David. Nosotros. Extraña no me siento con él al lado. Con la fama que él tenga, él me brinca y me salta y me calga porque él, para mí, es como un hermano. En realidad. Tremendo. Y él, si la escucha y la ve, la entrevista, él va a saber que es así. Se lo pueden preguntar quién soy yo. ¿Quién fui yo para él? Nada. De verdad que es un placer. Igual. Creo que aquí cerramos este tremendo recorrido que hiciéramos acá en el INVI. Pueblo natal de esa gloria nacional, miembro y salón de la fama, David Ortiz. Señores, Dios le bendiga. Amén. Que le guarde.